¡Quieto! 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 Cuando de nuevo entras a la cancha, se va la vida. Se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil. La parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el huete más lindo que había. Esta era mi salvación. ¡Quieto! ¡Quieto! No la falta Maradona, la falta Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona... él no daría un paso. Fue una canuta sin precedentes. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol... es el juego del engaño. No podía ser nada contra la camorra. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. No podía ser Diego. Más y más. Era Maradona. La protección que tenía hacía. No podía ser. Fue una carga, ser tan famosa.